Gracias por seguir con nosotros, estamos de regreso en la emisión del mediodía y es momento de conocer las noticias del mundo político que se han registrado en las últimas horas. Se las presentamos en el siguiente resumen. Gracias por ver el video. Gracias a Jorge Enrique Robledo. Venga Jorge Enrique, venga. Con este gesto que se dio en el evento con el que el partido Verde Oxígeno le daba el aval a Carlos Amaya para la candidatura presidencial, buscan que el altercado que tuvo bastante eco en redes sociales durante el transcurso de la semana quede atrás y puedan seguir en la competencia por llegar a la casa. Gracias por ver el video.